hola chicas buenos días como están hoy es jueves friday jr bueno yo estoy aquí en cuarto arreglando mi maleta les quería enseñar me estuvieron preguntando que qué fue las cosas que compré en amazon por tick tock se los voy a estar enseñando por aquí o da este también les voy a estar enseñando unas cositas que estuve comprando en con unas chicas que venden ropa para hacer ejercicio también les enseñar mi paso que me hice a mí miren mi vaso dice más cabrona que bonita i'm gonna be making some shirts like that soon that's my es mi frase like eso me identifica me más cabrona que bonita yo me identifico con esa frase bastante ok y este esa frase la siempre la utilizado cuando iba yo high school y todo eso y que más es una es como un like a little spoiler de mi paleta ustedes nada más van a saber aquí nadie más son poquitas no le van a decir a nadie es parte de mi paleta nueva que voy a sacar la imagen todavía no se los voy a enseñar pero quiero preparar primero todo esto ya terminar con esto para que yo pueda yo este a ver let me put the tripod ok este quiero dejar todo todo listo en everything um ya estoy terminado de lavar yay este yo estoy tan orgullosa de esta paleta porque yo la diseñé yo 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 hice el diseño yo la dibujé este me inspire en una pero no es exactamente lo mismo me entienden pero yo quería algo así entonces estuve buscando ideas ya saben que uno busca ideas es igual con el maquillaje y todo eso no se inspira ok pero yo la dibujé o sea yo la dibujé de puño y letra y todo y me entienden y les digo así se va a llamar la paleta más cabrona que bonita y el diseño hay lo ve en los colores que tengo en mente que quiero ponerle la paleta es like y eso les quiero enseñar miren mi camisa dice ayer ya me había preparado pedir la zumba pero que crean mi carro se le apagó la batería ahorita estaba yo pensado ir a comprar una batería pero dije que que iba a ir caminando porque me queda bien cerquita pero i'm like that is a heavy thing and i'm gonna be carrying that like all down here no mejor dije ay no voy a esperar hasta que mi mamá llegue porque yo voy a tener que llevar a mi mamá una cita que tiene con su abogado para renovar su permiso de trabajo so la voy a llevar a la una y tú estaba yo pensando que ella me llevara y la comprar ella lo regresará y a ver si mi marido se la pone porque él está aquí y este ya el que vaya y lleve a los niños a la escuela a que día los vaya a recoger porque la mañana ayuda caminando a llevarlos porque like literally yo puedo ir like caminando that's exercise too girl so este ya entonces no los lleve el que día yo los lleve pero mi vecina pasó y dice oye quieres que te los lleve i'm like okay miren me compré estos leggings esos leggings de sports fit en instagram les voy a estar dejando su enlace en la cajita de información y si ustedes deciden kitty are you serious miren aquí está está quiere quiere que grande está me quiere pero ya ok este estos es de buenísima calidad yo nunca me tenía unos leyes como estos estos de saque en your stomach so corco ya cuando hay chicas yo les digo ya que yo me sienta yo más cómoda los está enseñando mi panza entonces como que así como que más a fondo fotos y todo eso pero me da vergüenza todavía me da bastante vergüenza yo soy bien vergonzosa y todo eso entonces are you serious pero sí este me estuve comprando también esta para que vaya con esta más o menos quería uno como menta pero no tiene la señora ojalá que agarre de menta because i like it mint color miren muy bonito también a otra chica les estuve comprando estos outfits pero no me quedan están muy chiquitos like no me entra en el brazo mis brazos están súper gordos pero miren está tan bonito el el little jacket está esto el cosito el top y luego lo que me gustó bastante fue los leggings esos están buenos pero si están más transparentes bueno están transparentes estos se deberían de ser como con tangas y todo eso pero yo chicas yo no soy de tanga yo soy de casa una abuelita so ya entonces voy a tener que acostumbrarme a usar tangas este miren pero se ve el calzón se ve se le se le nota y todo eso entonces i'm like yo creo que hay calzones que que son como bien delgaditos que son especialmente para este tipo de ropa entonces yo creo que yo tenía como dos pero ya no los encuentro pero ya estos fue un set que se lo compré a una muchacha bueno fueron dos sets pero no me que el patalo me queda pero no me gusta no me gusta como me queda ok y les estoy comprando este rosado también es igual pero con ese print como de leopardo creo que pero no lo quiero ni sacar porque yo se que no me va a quedar ok let me move on let me move on to the to the what you call it to the my luggage i'm gonna show you guys how it looks like how i have it set up right now but i don't think so i'm gonna leave it like that like i don't know miren la gata ya esta bien acostada y ir pero aqui tengo este mascarillas aqui esta mi cama que esta no va a ir aqui la voy a poner adentro de la troca la voy a inflar y luego se las voy a estar enseñando como se ve es la cama que va en el sillon para cuando me acueste boca abajo compression sock aqui se tiene de compresion compre un chingo vean compre este que es para hacer pipi este que dicen que es para que luego te va a dar un chingo de comezon so it's the itch and burn spray para aliviarte de la comezon y todo eso eh arnica gel es una crema una un gel de arnica para desinflamar mi té de arnica que compre en amazon miren estos adult wash cloths porque creo que a lo mejor no voy a poder bañar estos son wash cloths me dice que tan grande estan vamos a ver tan grande si look unscented para limpiarme vamos a ver hasta lo puedo utilizar para limpiarse uno de las caras tambien para no bañarme hoy oh girl my face is dirty girl my face is dirty girl ok llevo me dijeron que necesitaba yo ese tipo de batitas ya saben y dicen que tienen que ser las mas viejas porque esas son van para la basura osea literalmente todo va para la basura este entonces tambien yo me estuve comprando esta pero ya la utilice ya la volví a lavar ese que es mas viejo que todo que eso tiene ese que nunca se le quita este y tengo dos nuevas aqui abajo llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis llevo esos si son nuevos shones de abuelita y estos de sports bra que son mas comodos llevo lo que llevo aqui aqui aca de este lado a ver de este lado llevo esta que ya saben que esta rota que me la corto Mayeli con las tijeras del pecho um tengo otra hasta allá de donde es madre nomas la fui y la vente para allá pero es like Christmasy and stuff like that and it's like cute but I don't want to dirty it so I'm taking this one and me dijeron que necesito como que sábanas que ya van para la basura entonces me llevo esta este el gato no lo voy a llevar ya está bien como ahí arriba son estas toallas no se si if I'm taking too much pero no se si voy a sangrar mucho también tengo que cubrir mis sillones con la sábana la voy a cubrir esto en la cama también tengo bastantes tengo como dos cajas llenas se acuerdan que les estuve enseñando que me llegaron este lo voy a estar llevando y este para que no cueste para que no cueste si es que me acaso acosarme boca abajo estos días saben que estos días me he estado como que acosando boca abajo para acostumbrarme acosarme boca abajo pero mis brazos se me duermen oh my god I'm like no no voy a aguantar acosarme boca abajo lo bueno que cumple esa madre a ver si funciona no lo no lo he probado no lo he calado pero si entonces yo ahorita voy a limpiar el cuerpo de los niños voy a doblar ropa estoy lavando y ya listo ya todo está limpio ay tengo que organizar la ropa ya que tengo por allá en la esquina pero no me no me voy a dar tiempo de organizar mi closet me lo voy a dejar así ya nada más donde vea la abuelita donde vea la madre donde vea mi mamá tengo mi closet tengo mi closet esta un desmadre si lo vieran este closet es que me atrasa me atraso bastante lo de los vasos estar haciendo los vasos me atraso bastante bastante ahorita ya no voy a tomar ordenes de nada de nada de vasos ya terminé voy a guardar todo esto para tener todo limpio yo no me gusta tener todo ese desmadre allí entonces si chicas ya voy a cerrar esto para tenerlo ya listo listo ya cualquier cosa que yo vaya a agregar a lo mejor unas toallas pero va a ser en otra maleta porque voy a hacer la maleta de mis hijos mis esposos cosas ahí vamos a ver qué onda qué onda qué vamos a hacer luego las veo lo dispute qué onda y qué onda hu Gracias por ver el video